Este sitio ha sido creado como homenaje al ídolo de México, Pedro Infante. El material presentado es parte de una recopilación e investigación, con fines informativos y periodísticos. Me hiciste enojar, te salvó que estás borracho, te iba a matar. Por eso te digo que el coyote aún no mata, pero el día que agarre el asesino de Hipólito va a matar. ¡Imbéciles! ¿No se han dado cuenta que me persiguen? ¡Corte! ¡Cabo! ¡Unilegio! ¡Qué escándalo! ¡Ah, si eres tú, López! ¿Cómo te va? ¡Hola, Perico! Perico lo será usted. A Lorenzo Andrade no se le dice así. Si no fuera porque me tengo que largar porque me andan persiguiendo, vería. Oye, Ismael, pues... ¿Qué se trae este? ¡Un lío bárbaro! ¡Fígurate que es un bandido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Pedro? Oye, Perico, fíjate que iba a uno que... ¿Cómo que Perico? Yo soy Víctor Andrade. ¿Por dónde se fue el bandido? ¿O eso usted es su encubridor? No, señor, por ahí. ¡Eh! ¿Está entiendo? Este sí es Pedro. ¡Hola, Perico! ¿Cómo Perico? ¿Qué tengo trazas de eso? Ando persiguiendo a Víctor, que anda persiguiendo a Lorenzo. Y los persigo para que no se persigan. Pedro, que no es Pedro, anda persiguiendo a los otros Pedros que se persiguen para que no se persigan. Definitivamente no lo entiendo. ¿Cómo no? Muy sencillo. Acabas de conocer a los tres huastellos. Ah, ahora sí, no me engañan. Este tampoco es Perico. No. ¿Pero qué te pasa? ¿Oye, ya no me reconoces? Soy Perico. ¿Perico? Palabra. Viejo, qué bueno que me lo dices porque por ahí andan tres locos usurpando tu nombre que además son igualitos a ti. Pues aquí tienes a los tres. Perdónanos la bromita, hermano. Pero ya te darás cuenta del paquete que tenemos aquí mi director y yo. Pero estoy muy satisfecho. Porque son tres papeles estelares y completamente distintos. ¿Cómo son esos papeles? Pues mira, el primer personaje de los Andrade es Lorenzo, un renegado de los mil demonios. El capitán Víctor Andrade es enamorado, valiente, cantador y muy bueno para el vacío. Y por último, el personaje más difícil, pero que hice con más cariño, fue Juan de Dios. Oye, Pedro, todo eso se dice muy fácilmente, pero ¿cómo se hace posible? Pues eso pregúntaselo aquí al director. Pues mira, yo quiero demostrar que la técnica cinematográfica mexicana no está tan atrasada como se dice. Los tres huastecos es una historia con tres galanes hechos por un mismo actor. Tres divertidos y humanos personajes que aman, sufren, ríen, lloran, se dan la mano, se abrazan, se persiguen, se tocan la cara, se la golpean. Y aunque parezca increíble, cantan a una, dos y tres voces. Aquí todo se remedia, la guastelca es tu corazón. ¿Por qué te hablas? ¿A dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. ¿A qué mechuda tan bonita? Me refiero a la burrita. Y si para la trompita, esta que me guste más. No te fijes, mi burrita, no te vayas a espantar. Una mula en la milpita se ha venido a retocar. No eres un coyote. ¿Paleas o qué? ¿Nomás matas por la espalda? Mira, te escopo la cara. Necesito saber el nombre de ese canalla. Dímelo, dé el ordeno. ¿Quién fue? El... capitán... ...Víctor Andrádiz. Mi hermano. Te daré oportunidad en mis próximos crímenes para que me los pruebes, ¿sabes? Tengo sedesambre. Me iré matando hasta que mi hermano el justo me mande a horcar. Mientras mi hermano el cura reza por la salvación de mi alma. Eres un miserable. ¿Por qué tú eres el mozo de mi hermano? ¿Cómo de qué mozo? Yo soy el sacristán. Como si dijéramos el señor secretario del ministro. Bueno, señor secretario, dígale a mi hermano que ya estoy aquí. Pero ya, ipso facto. ¿Iso facto? Eso, eso me suena que usted anoche se ixopacto. ¿Y esto a qué te suena? Ay, eso me sonó re hueco. Ay, la, 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 la. ¡Suscríbete al canal!